Sobre todo en nuestros días, así que los noticieros nos dejan constantemente de decirnos cuál es el ambiente en el que estamos viviendo Pero, que bueno es tener la palabra del Señor, cuántos le damos gracias a Dios porque no nos dejó sin dirección Sino que tenemos su palabra, cuántos le damos gracias a Dios por su palabra La palabra de Dios hay dirección para nuestras vidas, y muchas de las necesidades diarias es, y que puedo hacer, y que voy a hacer La palabra de Dios tiene dirección, y de hecho el Salmo 91, cuando pensaba en el Salmo 91, o más bien estaba recordando Que el Salmo 91 se ha visto muy religiosamente, no sé si ustedes lo saben Y muchos lo tienen ahí a la entrada de sus casas, detrás de la puerta principalmente, ahí tienen el Salmo 91 Hay otras personas que, este, machacan la hoja donde está el Salmo 91, y se lo echan a la sopa, fíjese Y por ahí me decían que ya hay pupusas, con el no, no, las pupusas no Pero se ha visto muy religiosamente, yo quiero decirle que es bueno tener en mente el Salmo 91 Pero lo mejor es internalizarlo, hacerlo nuestro, sobre todo porque ninguno estamos al margen de alguna situación difícil De alguna situación dura, máxime, nosotros que vivimos en el Salvador Uno dice de los tres países, o más bien el tercer país más violento, dice la prensa del mundo Nosotros no lo creemos así, y nosotros estamos luchando por algo distinto, por algo diferente Quiero decirle que los que han meditado, los que se han puesto a pensar un poquito sobre el Salmo 91 Expresan que más que tratarse de una simple declaración de versos poéticos Así como quien dice, que rima el uno con el otro Dice que son el producto de toda una experiencia vivida bajo los cuidados y la protección del Señor Sumando a ello el detalle de toda una actitud de fe, de confianza Ante situaciones de verdadero desafío o adversidad Como quien dice que quien nos está hablando en el Salmo 91 Es alguien que ha conocido de las dificultades, de los peligros de la vida Y ha logrado, fíjese, salir adelante Eso significa que estamos aprendiendo algo lindísimo, algo maravilloso en la vida Como es, fíjese, sostener nuestra confianza en el Señor A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones ¿Cuántos queremos confiar en el Señor en medio de las circunstancias difíciles de la vida? Aprender a confiar Pues el Salmo 91 lo va a hacer Por eso estamos caminando, repito, todo el mes Si usted viene el día miércoles, va a escuchar algo relacionado Y los días domingos pues estamos acá Incluso estamos pensándolo, pensándolo Que a lo mejor hayan semanas en algún lugar, algún sector Donde vayamos y estemos toda la semana hablando del Salmo 91 Porque hay necesidad de llevar esta palabra a todos los lugares posibles Porque todo el mundo, hoy día, digámoslo así, de manera figurada Estamos necesitando de veras una palabra Que nos llame a la confianza en el Señor en medio de las circunstancias Entonces decíamos que Este, más que ser el producto O más que ser de tratarse de una declaración de versos poéticos Son el producto de toda una experiencia Comentan otros y dicen Que el Salmo 91 Más que ser un conocimiento doctrinal O intelectual De una verdad bíblica Dice que más que ser un conocimiento doctrinal Es que tiene implícito el que la persona Ha vivido esa experiencia fiel De saber cómo es que Dios cuida Y cómo es que Dios protege la vida de sus hijos Dice al respecto Hablando del Salmo 91 En el comentario bíblico mundo hispano Hace referencia a una expresión de Juan Calvino Dice, aunque muchos hablan de la providencia de Dios Y dicen creer que Dios cuida a los suyos Pocos están dispuestos a dejar su seguridad Completamente en Él Mire, muchos hablan Pero pocos estamos dispuestos verdaderamente a decirle Señor, verdad Yo deposito mi vida en Ti Para que Tú me cuides Una figura así física Para que entendamos el punto de la confianza Hasta donde tiene que llegar nuestra confianza Es a ese bebé Que está en los brazos de su mamá Ese bebé no está ahí pensando Ay, yo no sé qué me va a pasar el día de mañana Yo no sé si voy a comer Yo no sé Ese bebé no está ahí Ese bebé está completamente seguro En los brazos de su mamá En los brazos de su papá Esa es una figura de confianza Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar Fíjese a cada uno de nosotros Y esto es precisamente lo que hallamos En el Salmo 91 La experiencia de un hombre Que fue capaz De depositar toda su confianza Y fe en el Señor Y acá la manera en la que Expresa esa confianza Esa seguridad De una manera tan particular Tan única Como de alguien que verdaderamente Conoce lo que es vivir Bajo la sombra Del Omnipotente Que es como hemos llamado A la serie Entonces no se trata Solo de decir Ay hermano Yo creo en el Señor Ay hermano No sabe cuánta confianza Y cuánta seguridad Siento en mi corazón Vamos a verlo Cuando toque ser probada Esa confianza Y esa seguridad ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el punto Porque allí Es donde se mide Verdaderamente Lo que somos Quiero decirle Que aquí en la iglesia Todos tenemos fe Todos tenemos confianza Todos somos Oh El problema es Allá afuera Y esta palabra Nos quiere dar seguridad No solamente Para acá adentro Sino para allá afuera Para que estemos seguros Confiados En el Señor Amén Están conmigo Mire Dentro de toda esa Declaración de fe De confianza El salmista El salmista Declara En los versículos 5 y 7 Que es Lo que vamos a ver Este día Lo siguiente Dice el salmo 91 Del 5 al 7 Oiga bien Palabras lindísimas Maravillosas Dice No temerás El terror Nocturno Ni saeta Dice Que es saeta Flecha O dardo Ni saeta Que huele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Caerán a tu lado Dice mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Lo de la flecha Algo así como Cuando estaban en guerra Dice que el enemigo Tiraba así al azar ¿Verdad? Las flechas A ver quien le caía Y Venía a caer Exactamente sobre El enemigo Dice Eso no va a pasar Eso no va a suceder El enemigo está mandando Constantemente Flechas A la vida A la vida del cristiano Y ni una sola de ellas Dice la palabra Ni saeta Que huele de día Va a caer Sobre nosotros Amén ¿Cuántos lo creemos? Que no hay saeta Que el enemigo Vaya a tirar Y que diga Ay yo que suerte La mía No es suerte No va a ser suerte Sobre usted No va a caer Saeta Esa declaración De fe en el Señor Déjeme decirle Que es bastante atrevida E impresionante En el sentido En el sentido Que llama A los creyentes En el Señor A no dejarse Amedrentar O atemorizar Por nada De lo que pueda Representar Un riesgo Peligro A lo mejor A su integridad Física A su integridad Emocional Espiritual A su integridad Familiar Llegando a expresar Mire Mire como es de atrevida Esta palabra Llegando a expresar Que aunque Viera caer A mil O a diez mil A su derecha O a su izquierda Confiar En que nunca Esa maldad Llegará A nosotros Imagínese usted Que declaración Más atrevida Como quien dice Mire Todos están muriendo Menos yo A todos Les están robando Menos a mí Todos están enfermos Menos yo A mí Esa es confianza Pero Vemos allá Ahora me toca a mí No, ahora no le toca a usted No, no diga eso No diga Ahora me toca Todos están enfermos Ahora me toca a mí No le toca a usted Porque la palabra dice Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu derecha O a tu izquierda Pero a ti Dice No No que Pero dígalo fuerte No que No llegará Fíjese No llegará Esa es la confianza Ahí hay confianza Ahí hay Seguridad Por eso me gusta El El salmo Noventa y uno Y de hecho De ahí nació El tema A todos Les puede pasar Menos a mí Bien Y eso no es en creimiento No es que Como quien dice Bueno que creí El hermano Por si somos creídos Creemos en el Señor Queremos en el poder De su fuerza Creemos que es el Altísimo Creemos que es El Omnipotente Dios Capaz Fíjese bien De bendecirnos En cualquier circunstancia Y en cualquier situación Es el Omnipotente Por eso lo hablamos De esa forma De esa manera Entonces yo quiero Dejarles a ustedes Tres aspectos Que son importantes A superar O entender A fin de que nuestra fe O confianza Crezca en el Señor Yo deseo que su fe crezca El asunto es Cómo hacerla crecer Cómo llegar A una experiencia Como la del salmista Ese es mi anhelo Por eso quiero dejarles En esta mañana Tres aspectos importantes Que nos van a ayudar A cómo Fíjese Crecer En nuestra fe Número uno Pregunta Es una pregunta El cómo estoy manejando El miedo O temor Ante las circunstancias Cómo lo estoy manejando Yo Cada uno tenemos A reaccionar A lo mejor De una manera Particular Ante Ante Todo lo que representa Un riesgo Aunque Todo lo que represente Algo semejante Todos reaccionamos Entonces Lo primero es preguntar Cómo estoy Manejando Yo El miedo O el temor Ante las circunstancias De riesgo O peligro O ante los mismos rumores Verdad Que se levantan Hoy Hoy día Cómo lo estoy Manejando Que me dice La palabra Dice Salmo 91 5 No temerás Dice No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que vuele De día Ni pestilencia Que anda En oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Decir o expresar Que todos Hermanos Tendemos a reaccionar Ante alguna circunstancia De peligro De riesgo De riesgo O inseguridad Obvio Con miedo Con temor Y eso parece Que es natural En cada uno Ahora Lo que debe Entenderse Es que El miedo O temor No es la única Manera De reaccionar Ante una situación Difícil Si no Ahí donde Ubicamos En nosotros El temor O en miedo Donde lo ubica Usted Yo lo puedo Ubicar El temor O en miedo Donde lo ubico Yo lo ubico Acá En mi corazón Hay algo O sea que Se expresa En mí Que no me lleva A la confianza Si no De alguna manera Yo estoy quizás Hasta temblando Porque algo Va a pasar Algo va A suceder Entonces quiero decirle Para ser más claro Que Eso que se levanta Ahí Internamente Que usted le llama Tengo miedo En ese lugar Donde hay miedo Ahí podemos Construir Confianza En el Señor Ahí donde Donde usted Dice Y esto Como lo manejo Y de esto Como salgo Internamente Pues déjeme Decirle Que ahí Donde usted Ubica El temor Usted también Puede ubicar La confianza En el Señor Y eso es lo que Vamos a hacer Tratar De darle Un poquito De vuelta A lo que Hay ahí Internamente Porque yo Quiero dejar Ese espacio Para la confianza Fíjese bien En el Señor Amén ¿Por qué? Yo le digo Más bien le estoy Hablando de mí Porque he estado Con miedo He vivido Esas experiencias De temor Y hay algo Acá O sea Que yo no lo puedo Controlar O sea Aún cuando Ha habido situaciones En las que He dicho Para mí mismo No quiero Sentir temor Y aún No queriendo Sentir temor Encuentro Que hay temor Y que no me lo puedo Quitar Fíjese Yo no sé Si ustedes Yo soy Ser de otro Planeta Pero si ustedes O más bien O si estoy ubicado Con ustedes Usted se identifica Tenemos temor Hay temor Pero ese temor Puede ser Transformado A confianza En el Señor Y yo espero En esta playera Si usted me permite Un par de segundos Darle vuelta a eso Porque hay necesidad Como quien dice De quitar eso En el nombre De Jesús Hágame usted el favor Para continuar Es importante Entender ¿Qué es el miedo O temor? Yo necesito Saber ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Porque yo Lo voy a tener Que ubicar Lo voy a tener Que ubicar Si usted Quiere Destruir A un enemigo Usted tiene Que ubicarlo Porque usted No va a matar A alguien Que no existe O que no mira Usted tiene Que ubicarlo Entonces Tiene que ubicar El temor Para poder Ir contra ello Fíjese Y vencerlo En el nombre De Jesús Entonces ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Para mí Porque Descarté diccionario Y todo Y no Hay una Hay una Experiencia En mí Que me Hace crear O sea Un concepto De algo Yo se lo saco De mí No voy Al internet No voy O sea A nada Semejante Si no Lo busco Sacar de mí Porque ahí está Ahí está Lo que necesito Ahí está Mi Mi diccionario Vamos a decir Que El temor Hay un temor Que está en la mente Y hay un temor Que está en las emociones Dos lugares Donde nosotros Vamos a identificar El temor En la mente Y en las emociones En la mente Mire En la mente El miedo O temor No es más que Concluir De manera Anticipada El mal Esperado No es Más que Concluir De manera Anticipada El mal Esperado Y en las emociones No es más que Ese sentimiento De impotencia Frente Al riesgo O al mal Esperado Entonces hay Una reacción En la mente Y hay una reacción En la emoción La mente Como tiende A relacionar Y tiende A concluir El miedo Lo que hace Es anticiparme A concluir Una situación Que nunca ha sucedido Y que a lo mejor No suceda Pero yo tengo miedo ¿Por qué? Porque yo ya la concluí Y la concluí Lastimosamente No somos personas Dadas A la A lo bueno Sino que siempre A lo malo Entonces cuando concluimos Usando el miedo O el temor Siempre estamos Concluyendo el mal Antes que nos suceda Por eso las personas Dicen Ay A lo mejor Ya siento Los síntomas Dicen Ya me duele todo Ya tengo Chinkungunya Y no tiene Chinkungunya A lo mejor Le Le Pico un Talepate Entonces Usted está ahí Rascándose Y usted dice Chinkungunya Ya concluyó Ya concluyó Y cuando yo Concluyo Algo Y comienza A moverme Bajo esa conclusión Que no existe Yo estoy Actuando Por miedo Ese miedo Y no solamente Hay una reacción Mental Sino que Emocional Digo emocional Porque lo sentimos Acá Me da miedo Me da miedo Estar viviendo La misma Enfermedad Que está viviendo El otro Tengo miedo Pero expresar Que es ese miedo Es un sentido De impotencia Interna Que me dice O sea Tú no eres capaz De enfrentar De enfrentar De enfrentar a ese gigante Ese gigante Va a venir Y te va a destruir Dice Si me va a destruir Si Que miedo No son chiquilladas No son chiquilladas Si no Es verdad Así obramos Así operamos Entonces nos quedamos Con el miedo Fíjese bien Y decimos Si Si Eso me va a pasar Eso me va a suceder Yo soy el próximo ¿Qué es lo que se está manifestando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Miedo 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 El miedo nos hace hablar El miedo nos crea especulación El miedo nos crea duda El miedo nos crea incredulidad El miedo nos hace pensar Que lo que estamos esperando Ya no llegó Aunque no haya llegado Fíjese usted Tengo miedo Quiero decirle que Ese miedo O ese temor Lo que denota No es más que nuestra débil naturaleza humana Somos débiles Somos impotentes Y las circunstancias difíciles Nos lo hacen ver Por la manera en la que reaccionamos Y decimos de las cosas Ahora yo quiero preguntar Para Para ubicarnos ¿Cuántos hemos sentido El miedo? Sentido Fíjese bien No estoy hablando Así rápidamente Sentido Si lo hemos sentido Porque el sentimiento Se siente en el corazón En las emociones En la inseguridad Fíjese que cada uno Tenemos Se siente Si se siente Y hay necesidad De ubicarla Entonces Esa debilidad Nos demuestra Que no somos No somos grandes Somos chiquitos Ahora Yo quiero decir Fíjese bien En especial A los creyentes A los cristianos Porque creo Que la mayoría acá Somos creyentes En el Señor Amén Hemos confiado en Cristo Miren lo que dice Lo que dice la palabra Del Señor Quiero decirles Que los cristianos Los cristianos No solo vivimos De la débil naturaleza Humana Los cristianos Los cristianos Oígase bien Tenemos 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 Como una dotación De bendición Tenemos con nosotros El Espíritu Santo Que es poder Amén Entonces usted no crea Que es Ay que tan débil Soy yo No es tan débil Si usted me está diciendo Que es débil Eso indica Que usted no sabe Que usted tiene El Espíritu Santo De Dios en su vida Y sabe que dice La palabra de Dios Cuando habla Del Espíritu Santo Dice Y recibiréis poder Recibiréis poder Eso significa Que los creyentes No solamente Tenemos La debilidad humana Sino que tenemos El poder de Dios A través Del Espíritu Santo Que ha sido depositado En mí Como algo especial En el nombre de Jesús Amén Por eso usted No es una persona Común y corriente Usted es una persona Hermano Pero lindísima En el Señor Poderosa Diría Dios Porque no solamente Tiene con usted La experiencia humana Sino también Tenemos la experiencia De poder En el Espíritu Santo De Dios Por eso nadie Puede decir Para sí mismo Yo no voy a salir De esto Soy tan débil Usted no es tan débil Si usted es un hijo De Dios Usted es fuerte En el Señor Usted tiene el poder Del Dios Todopoderoso Que ha sido depositado En su vida Amén En el nombre de Jesús Si Entonces tenemos El poder Del Señor Del Espíritu Santo En nosotros Amén Yo quiero que recuerde eso Porque cuando estamos En una situación Es Que agarro Que agarro Pues agarre Al Espíritu Santo Agarre Al Espíritu Santo Porque no va No hallar De donde agarrarse Y el Espíritu Santo El poder Para levantarlo De cualquier circunstancia De cualquier situación Donde usted Se encuentra Entonces No solamente Padecemos De la frágil Naturaleza humana Sino Tenemos al Espíritu Santo Con nosotros Pero también Tenemos El poder De la palabra De Dios Que nos guía Y que nos instruye Fíjese bien Usted no es Un desdichado Usted no es Este Un que Un dejado Allí en la calle No Usted tiene dirección Del Señor Tenemos la dirección De Dios A través De su palabra Amén Dígame Pero fuerte Amén Amén Es fuerte Ahí estamos Entonces déjeme Llevarlo hasta ahí Al hecho de decir Que hay en usted Que hay en mí El poder Del Espíritu Santo Pero no un poder De adorno Como quien dice Ay que bonito Le queda el Espíritu Santo A usted Máximo cuando se lo pone Aquí en la oreja No, 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 no No es adorno No es adorno El poder de Dios Para levantarse De circunstancias Y de situaciones Difíciles En el nombre De Jesús Amén Para eso sirve El Espíritu El Espíritu Santo Entonces dice Romano 6 16 Dice Lo siguiente Van a pensar Que me desvía Del tema No me desvía Del tema Dice Romano 6 16 No sabéis Que si os sometéis A alguien Como esclavos Para obedecerle Sois esclavos De aquel A quien obedeceis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Entonces según esta palabra La esclavitud En una persona Queda manifestada Por la obediencia Que le damos A quien la demanda Entonces venimos A ser esclavos De aquel Dice A quien Obedecemos Yo soy esclavo De aquel A quien Obedezco Amén Entonces Quiero decirle Que dominados Por el miedo O el temor Y haciendo las cosas Bajo el temor Lo que estamos Manifestando Es una vida De esclavitud Al temor El temor El miedo En su reacción normal Todos reaccionamos Igual Pero si persiste Y comienza A cambiar Su estilo De vida Simple y únicamente Porque usted Tiene miedo Usted está Manifestando Una esclavitud Al temor Quiero contarles Que iba Para mi trabajo Hace mucho tiempo Allí en San Salvador Iba a Cómodo Mi lugar En la 42 Me monté En la Guadalupe Iba para Metro Centro Cuando Allí en la altura De cruce Ya para la 49 Me doy Cuenta Que iban Unos ladrones Robándole A medio mundo Así como lo ven Ellos iban De pie Y el bus Iba muy lleno Y Se pegaban No les voy a decir Cómo No voy a hacer Que alguno Agarre Y maña Y no No Dicen que se montaron Usan una Mochila Se la cubren La mano Porque ellos Tienen que Tienen que Toparse Al fulano De la par Cuando se Topan Al fulano De la par Entonces la gente Dice Ay no Entonces le dice Ah no es la mochila Pero Esos dedos De ladrones Yo me quedé Así asustado Con dos dedos Manejan Las carteras De la gente Y así se ponían A la par Y pon Y se las Metían Acá Y otro Yo decía Cómo no siente El señor Ese que le están Robando Cómo no siente Que le están Robando Y mire Sacazón Como dicen En buen salvadoreño Este Porque en el diccionario No lo encuentro Esa palabra Este Le robaron A medio mundo Así como lo oye Y todavía El bus Se queda Casi solo Y yo dije Ya no van a tener La oportunidad De robar Mire Qué astucia Se topó Al fulano Y el otro Se topó Otra vez Hasta que Se la sacó Yo decía Cómo es posible Bueno La cuestión Es que Yo me tenía Que parar Señor Qué hago Para dejarlos No dejarlos En capítulo Pero robarle escenas Baje del bus El campeón No mentira Este Baje del bus Temblando Solo medio Dije No le di la espalda Simplemente No le di la espalda Y me bajé El problema fue Como quien dice Había pasado la prueba El problema fue El siguiente día Cuando yo iba Para mi trabajo Yo no pude Abordar un bus Yo tenía miedo De abordar el bus Yo tuve que hablarle A mi jefe Todavía recuerdo Le dice Mira Me pasó esto Ayer Y me dice Yo no sé Yo se le decía Que allá en la oficina Te están esperando Tenés que ir Tuve que hacer El esfuerzo Volverme a montar A bus Ya no el mismo bus Pues Tuve que irme Yo entiendo El miedo Yo entiendo Que usted hay cosas Que ya no las hace Porque tiene miedo Yo entiendo Que el ambiente De hoy día O sea Nos tiene tan Aterrorizados A muchos Que mire Usted ni siquiera La célula Quiere salir ya Porque usted Tiene miedo Todo tiene miedo Y cuando usted Ha dejado De hacer cosas Fíjese Ha dejado De hacer De hacer Dejar de hacer Cosas Por atender Al miedo Eso significa Que nosotros Estamos viviendo La esclavitud Del temor Del miedo Ay es que yo Ya no voy Mire Hay hermanos Ellos son ancianos Y dicen Pues nosotros No salimos Hoy no se puede salir A ningún lado Claro ellos Ya no pueden salir Pues Pero Pero dice Es que no se puede salir En un lado En Santala Hay que estar En su casa Dice Encerrado Bueno ellos Lo pueden hacer Porque es un anciano Pero el que tiene Que trabajar No puede estar Encerrado El que tiene Que estudiar No puede estar Encerrado No se vuelve Están encerrados Toda la vida Porque El terror Nos ha dicho No te movaste Tu casa Lo que quiero decirles Es que nuestro Esa sensación De miedo Tiene que ser Superada En el nombre De Jesús Ya le voy a decir Como Y que no Podemos Quedar sujetos A ello Porque si usted Está siendo sujeto Del miedo Del temor De la inseguridad De cosas Que ni siquiera Ha vivido Si no solo Las está Imaginando Entonces Lo que usted Está haciendo Es Idolatrando El miedo ¿Por qué? Porque si en la vida Resulta ser Más grande El miedo Que la obediencia Al Señor Entonces Usted no está Actuando en obediencia Al Señor Sino en obediencia Al miedo Ay es que no Nosotros lo escuchamos En el salvador No, no Yo ya no Es que Y no puede ser Dice No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que huele de día Ni pestilencia Que anden No temerás No va a ser Tu guía Al miedo No va a ser Tu guía Al temor No lo será Amén Tenemos que ser Libres Fíjese En el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque nos debemos En obediencia No al miedo Sino al Dios Eterno Al Dios Todopoderoso Amén ¿Qué hago? Aun cuando He querido Quitarlo No sale De mí Ahí está Tengo miedo Sencillo Pidamos Al Señor Que nos perdone Por nuestra falta De fe O confianza En Él Es un pecado Sostener ese miedo Y dejar de hacer Cosas Limitarnos En la vida Y no ir Hasta donde Tenemos que ir Imagínese Que yo no quería Ir ni al trabajo Por el miedo Entonces es un pecado Y debemos Pedirle Perdón Al Señor Pero fíjese Que no solamente Pedimos Perdón Oiga bien Si no Pedimos Que esa Esclavitud De los Sentimientos Quede Rota Por su Poder Algo Tiene que Romper Eso Algo Tiene que Entrar Fíjese Dentro De mi ser Dentro De mi corazón Que rompa Esa Sensación Que vivo Que vivo Y que Yo le Llamo Miedo Tiene que Romperse Pero no va a ir Al médico A lo mejor Le dé una Diazepam Para que se quede Dormido Ahí un par De días Así Le va a quitar El miedo Pero el miedo Fíjese Bien que Estamos sintiendo O sea Internamente Puede ser Quitado Pidiendo Perdón Al Señor Porque Reconocemos Que no Tenemos La fe Suficiente Pero Número Dos Pedirle Al Dios Todopoderoso Que rompa Esa Esclavitud En el Nombre De Jesús Porque Eso que Sentimos Acá Acá Donde Sentimos El miedo Puede Fíjese Salir Confianza Al Señor Porque El asunto Es Quien Me lo Quita Habrá Alguna Medicina O algo Que me Haga Manifestar O vivir Algo Diferente Dentro De Mi Y yo Le Digo Si El Espíritu Santo Va A Cambiar Tu Interior Va A Quitar Esa Sensación De Miedo Que Hay En Ti Y Te Va A Poner En Una Posición Distinta En Una Posición Diferente En El Nombre de Jesús Amén ¿Cuántos Queremos Queremos Ser libres Del Temor Eso Que Siente Puede Ser Renovado Como El Espíritu Santo Te lo Va a Quitar Así Como Lo Oye El Espíritu Santo Te lo Va Quitado Para Que Estés En Una Posición Distinta Diferente Ahora Número Dos Entender Oiga Que En El Ambiente Humano Físico En Donde Nos Movemos En Este Caso Como Salvadoreños Resulta Que Hay Una Lucha Entre Poderes El Poder Del Enemigo Contra El Poder Del Señor Hay Una Lucha De Poderes Oiga El Arma De Control El Diablo Usa Para Ganar Dominio Está Ganando Dominio Es El Terror La Maldad La Contaminación En El Ambiente La Incertidumbre Que Todas Estas Cosas Generan Ellas Son Las Armas Y Miren Si No Son Poderosas Nos Detienen Esa 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 El Temor Mata Como La Maldad Mata Que Esa Estamos Viendo Como La Contaminación Igual En El Ambiente Por Alterar La Salud Mata Muchos Como La Incertidumbre Destruye Yo Lo que Tenemos Es un Ambiente De Esclavitud Por parte Del Diablo Donde Quien Está Gobernando Es Oiga Bien El Miedo A La Muerte Cuantos Hemos Vivido En Nosotros Mimos El Miedo A Sentir Que Nuestra Vida Puede Ser Quitada Bueno Yo Levanto Y Salimos En La Mañana Ayúdanos Señor Entonces Está Predominando En El Ambiente Un Espíritu Gobierno Que Es Miedo A La Muerte Quiero Decirle Que Si Desde Las Autoridades O Gobiernos Hubiera Temor Al Señor El Enemigo No Tomaría Control Del Ambiente Territorial Pero La Desobediencia Sobre Autoridades Son Derechos Legales Al Operar Del Diablo Y Los Resultados Son Los Que Tenemos Si Tuviéramos Gobiernos Que Se Arrodillaran Delante Del Dios Todopoderoso Autoridades Que Se Arrodillaran Del Dios Todopoderoso El Señor Vería Con Compasión Al Salvador Pero Entretanto Fíjese Lo Que Se Estimula Es La Idolatría Es Difícil Que Recuperemos El Ambiente De Paz Que Estamos Necesitando Al Menos Pensando Por El Lado De Las Autoridades Como No Podemos Controlar Hermano Como No Podemos Controlar Dominar Lo Que Los Gobiernos O Autoridades Hacen Quiero Decirles Si Podemos Controlar O Volver Nuestras Familias A La Porque Eso Fíjese Bien De Esa Forma Nosotros Hacemos Bien En El Ambiente Trayendo A Familias Para Que Obedezcan Al Señor Para Que Honren Al Señor Dios Todopoderoso Mire A Mí Me Da Pero Cómo Me Da De Alegría Ver Tantas Iglesias Donde Se Está Honrando El Nombre del Señor Por Qué Porque Ellas Contribuyen Al Ambiente De Paz Mire Cuando Usted Va A Algún Lugar Rural Cuál Es El Metro Centro De Ese Lugar Rural La Iglesia Ahí Usted Ve A Todos Los Jóvenes Usted Los Ve Con Camisas Blancas Con Con Pantalones Azules Van De Todos Lados Que Llevan En Sus Manos La Biblia El Metro Centro De Ellos Es La Iglesia Ahí Se Reúnen Ahí Cantan Ahí Se Conocen Los Jóvenes Se Los Unos A Otros Pero Déjeme Decirle Que Haríamos Bien En Pensar Que La Salud Espiritual De Nuestra Ciudad Santa Ana Tiene Que Ver Con Cada Uno De Nosotros En El Sentido Que Necesitamos Contagiar A Nuevas Familias Para Que Se Unan A La Honra Y La Gloria Al Señor Fíjese Bien Necesitamos Hacerlo Para Que De Esa Manera Vayamos Ganando Terreno Y Cada Día Haya Más Gloria Y Honra Al Dios Todopoderoso En Esta Ciudad Y Si Usted Me Preguntara Y Yo Por Que Vivo Donde Vivo Porque Allí En Ese Lugar Usted Es Importante Para Que Lleve La Luz Del Señor La Luz Del Señor Jesucristo Y Cuando Nos Ocupamos No Solamente De Ver Nuestra Familia Déjeme Decirle Que Estamos Llevando Bendición A Esas Casas Llevamos Y No Solamente A Esas Casas Estamos Bendiciendo El Salvador Cada Vez Que Ganamos A Alguien Para Cristo Por Eso Esa Labor Evangelizadora Disipuladora De La Iglesia No Puede Frenar Si No Tiene Que Ser Constante Como Un Ejército En Avanzada Buscando Robar Al Enemigo Su Poder Para Establecer El Reino Del Dios Eterno Del Dios Todopoderoso Aun Cuando Quiero Que Cuando Pensemos En Enemigo No Pensemos Como Un Ser Que Tiene Todo El Poder Porque Dice La Palabra Que El Enemigo Es Un Ser Vencido Por El Señor Jesucristo Amén Pero Que Gana Dominio En La Medida Que Muchos Damos La Oportunidad Cuando Obramos Sobre Todo El Pecado Dice No Temerás El Temor Nocturno Ni Saeta Que Vuelve De Día Ni Pestirenza Que Ando En Oscuridad Ni Mortandad Que En Medio Del Día Destruya Entonces Es Un Combate De Poder Allá Fuera Que Cosa Más Difícil Que Cosa Más Dura Pero Los Cristianos Ayudamos Cuando Llevamos El Evangelio A Otros Y De Esa Manera Ganamos Terreno Y Sanamos Fíjese Nuestra Ciudad Y Por Último Hermano Decir Que Es Importante A Nuestra Fe Que Nuestra Declaración De Fe O Nuestra Declaración Nuestra Confesión De Fe Necesitan Ser Renovadas En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón Necesitan Ser Renovadas Como Quien Dice Fíjese Que Lo que Dice La Palabra Caerán Dice A tu Lado Mil Y Diez Mil A tu Diestra Mas A ti Dice No Llegará Como Quien Dice Que Lo mejor Vamos A estar Tan Cerca De La Destrucción Tan Cerca De La Mardar Tan Cerca Del Terror Tan Cerca Incluso De La Muerte Dice Mas A ti No Llegará Amén Entonces Lo que Veo En esta Declaración Es que La Expresión De Nuestra Fe Denota De Quien Es El Poder Quien Es El Que Está Al Mando Quien Es El Que Tiene El Control Pero Viene La Pregunta Que Puede Tener Un Hombre O Mujer Para Sentirse En La Plena Confianza De No Ser Tocado Por La Maldad Aun Cuando La Maldad Llegue A Su Derecha O A Su Izquierda Que Podría Tener Una Persona Como Para Decir Sabe Que Yo Me Siento Orgulloso Con El Dios Que Tengo Y Aunque Caigan A Mi Mil O Caigan A Mi Lado Diez Mil A Mi No Van A Llegar Entonces Eso Fíjese Bien Eso Lo Que Dice Es Que Hay Confianza En El Dios Todo Poderoso Yo Hasta Llega Nuestra Confianza Sabe Que Dice La Palabra De Dios Sabemos Que Todo Aquel Que Ha Nacido De Dios No Practique El Pecado Pues Aquel Que Fue Engendrado Por Dios Le Guarda Y El Maligno No Le Toca Lo Que Dice La La Palabra Primera Juan 5 18 Porque No Se Pone En Pie Y Vamos A Terminar Haciendo Este Ejercicio Vamos A Repetir La Palabra Del Señor Oro Pone 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 Pone